ten ya esta grabando eh quita los deditos de allí vamos a hacer el video vamos a desarmarlo de transfer case no he subido ningún video vamos a subir este ok voy a desarmar este este transfer case este es de una C71 2001 una Chevrolet ok aqui esta el numero de transfer case es un 272 tiene el ratio 272 y es un 246 el modelo es un HGM ok voy a desarmarlo muchacho no ha visto como se desarman estos lo voy a desarmar para que vea pero tambien voy a hacer este video porque hay mucha gente que tampoco sabe como se desarman entonces vamos a ver que tal queda el video este vamos a desarmarlo primero primero lo primero que vamos a hacerle vamos a retirar estos sensores tres cuartos si se lo veo ya ni miro bien ya me estoy quedando ese raton esto lo vamos a cambiar porque esta este lo que vamos a hacer es cambiar el house que esta quebrado esta quebrado esta quebrado de aqui ya tengo el otro ya lo metimos a lavar los dos son iguales no tiene ninguna diferencia estos dos vamos a quitarle esta goma de aqui para poder sacar el candado aqui lleva un candado ese candado lo abrimos al ultimo vamos a quitarle estos tornillos estos 10s cuando se paran me dicen porque ese se no se porque el teléfono se se no mas dura como 10s si se corta voy a dar otra reglas ok si vamos a sacarle todos los tornillos de alrededor para abrirlo lo voy a desarmar y lo voy a acomodar este a modo de que cuando lo vayan a volver a armar lo voy a desarmar y lo voy a acomodar este que sepan como se arma ahi esta ahora vamos a quitarle el motor que es 15 tarda en salir asi porque tiene le echan este a la rosca le echan jb web para que no se afloje con el movimiento ahi esta y a la hora de ponerlo este no se se alcanza a distinguir ahi aqui tiene una guia mira esta es la posicion que debe de ir aqui aqui esta no se se alcanza a ver si se mira ahi esta miren esa es la guia entonces nada mas lleva una posicion aqui no hay nada de que se puede le equilitar en ponerlo solamente una posicion ok vamos a meter el desarmador para despegarlo y aqui lleva un candado alumbra el cambero se ve el candado mejor aqui deja traigo la lampara donde quedo? aqui no tenia no? donde quedo la bolita? se la llevo ahora pasa se mira no? este es el candado entonces el candado lo vamos a abrir y lo abrimos ahi le metemos un desarmador de este lado aqui aqui mira como a ver aqui para jalarlo alumbra ok lo estoy metiendo atras del balero y luego abrimos el candado vamos a ver este este ahi esta ya se afrotó se mira se salio entonces lo que hice fue con el desarmador le hice palanca para alla y abrir el candado para que alcanzara salir ok vamos a abrirlo ok estas cajas luego se echan a perder se dañan de aqui se dañan de aqui de aqui se daña este se rompe y alcanza a hacer un hoyo con la bomba esta es la bomba mira alcanza a hacer un hoyo con esto y hace el hoyo aqui y aqui empieza a tirar aceite entonces esto se puede arreglar hay una una lamina que venden llegar aqui que se le llama key saver entonces se le limpia bien se le pone jv well y luego se le pone esta lamina arriba y ya con eso queda cuando se llega a romper de aqui ok ahora este vamos a desarmar como lo podemos sacar ok vamos a sacar el candado de aqui primero ahi esta ahi esta lo ponemos aqui esto lo podemos jalar todo junto para aca a ver esta es la bomba este es el filtro que nunca se resolvió eso es una sola pieza es una sola pieza entonces para desarmarlo esta facil porque lo único que es que hace este candado de aqui y ya sale como en esto no vamos a cambiar nada de esto pues esto si lo vamos a dejar pero depende de que le sirva para que vean como va el el este el engranaje de aqui adentro esta que esta aqui es la bomba y la posicion de este yo no miro igual no miro ninguna diferencia lo unico que le miro es que los numero los numero los numero van hacia donde donde estoy yo pero no le miro otra diferencia esta es una sola pieza esta mira el traño ok este ya tenia este licor mira se puede tapar y se daña ok esta como vamos a sacar esta esta es como la transmision standard tiene un sincronizador aqui mira que vamos a sacar primero este y luego sacamos los demás entrego los lados mientras sacan el pie por todo alrededor como se miran todos los planetarios como es esta pieza porque hay gente que pregunta luego sobre eso y 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